Desnúdate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Quiero hacerte mía, mami de mi vida Música, música, música El saludo se va, para lluvia de rosas Hasta Pueblita, La Bella Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende Música, música, música Mi corazón depende, quiero hacerte mía Mami de mi vida